Para Nicaragua, 2022 fue un año muy convulso y con muchos acontecimientos, la mayoría negativos y en gran cantidad provocados por la dictadura de Daniel Ortega. En Café con Voz, te presentamos un top de los 10 acontecimientos que marcaron el 2022. 1. Autoinvestidura de Daniel Ortega. El 10 de enero de 2022, el dictador Daniel Ortega tomó posesión de su quinto mandato consecutivo al frente de Nicaragua, iniciando la usurpación del poder. En esta acción, Ortega consumó una farsa electoral previo a la encarcelación de los aspirantes presidenciales que pretendían confrontarlo en los comisos generales. Daniel Ortega tomó posesión, aislado de la comunidad internacional, solo respaldado por sus aliados de izquierda y otros personajes que se han visto beneficiados por la protección brindada por Ortega hacia ellos, como Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, prófugo de la justicia, a quien Ortega le otorgó asilo político, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, y el dictador cubano Miguel Díaz-Canel y el ahora extraditado a Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Argentina, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente la presencia del terrorista iraní Moshien Rezai en la autoinvestidura del dictador. Rezai es buscado por la justicia del país sudamericano y la Interpol debido a su participación en un atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA el 18 de julio de 1994. 2. Robo de universidades. En 2022, el régimen sandinista canceló la personería jurídica a más de 15 universidades y posteriormente fueron confiscadas, quedando en poder del Estado nicaragüense. Varias figuras principales de estas almas materas tuvieron que huir por temor a ser apresados o vapuleados por la embestida del Frente Sandinista. Entre diciembre y febrero de 2022, el Parlamento controlado por la dictadura canceló al menos 18 personerías jurídicas de universidades, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, Poli, la Universidad Tecnológica Nicaragüense, entre otras. Especialistas en temas de educación y opositores consideraron que este paso de la dictadura busca controlar a la juventud en las universidades, que fue la que se levantó en 2018 y se tomó las calles. El adoctrinamiento de los jóvenes estudiantes es otro de los objetivos. 3. Muerte de Hugo Torres en las sergástulas de la dictadura. El 12 de febrero, el general en retiro y secuestrado político de la dictadura, de 73 años, Hugo Torres Jiménez, falleció en las sergástulas de la dictadura. La organización Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, a través de un comunicado, confirmó el deceso y acusó a la dictadura sandinista de no responder ante la situación de deterioro de salud de Torres Jiménez. El Ministerio Público al servicio de la dictadura se pronunció confirmando el deceso de Torres y lavándose las manos al asegurar que tomaron todas las medidas para atender sus problemas de salud. 4. Renuncia de Arturo McFields. El 23 de marzo de 2022, el entonces embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, tomó distancia de la dictadura y la denunció ante el Consejo Permanente del Organismo. Posteriormente, la dictadura sandinista desconoció a su embajador ante la OEA, quien el miércoles 23 de marzo desnudó al régimen en una sesión ordinaria del Consejo Permanente del Organismo. 5. Expulsión del nuncio apostólico. El 7 de marzo, la nunciatura apostólica de Nicaragua confirmó a las delegaciones diplomáticas en el país centroamericano que desde el 6 de marzo, el nuncio apostólico Valdemar Somertag se ausentó. Previo a esto, fuentes extraoficiales de todo crédito revelaron a Café con Voz que Somertag abandonó el país centroamericano a solicitud de la dictadura sandinista. En un comunicado, la Santa Sede señaló haber recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que la dictadura ha decidido retirar el beneplácito a Monseñor Stanislaw, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esta medida. A la vez, consideró la medida de grave e injustificada. 6. Asalto a la sede de la OEA. El 24 de abril, la policía sandinista rodeó la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, luego que la dictadura sandinista retirara las credenciales de sus representantes ante el organismo y ordenara el cierre de sus oficinas en Nicaragua. A través de imágenes divulgadas por los medios de la tiranía sandinista, se observó un dispositivo policial de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales DOEP fuertemente armados rodeando las instalaciones acompañados de una batería de periodistas oficialistas. Los medios de la tiranía justificaron el hecho bajo el argumento de que los oficiales resguardan la sede de la OEA. El canciller de la dictadura, Denis Moncada Colindres, aseguró que los representantes de la dictadura fueron despojados de sus cargos al retirarse el país centroamericano de las actividades del organismo y que la sede del organismo en el suelo pinolero cerrará. El 27 de septiembre, el Consejo Permanente de la OEA rechazó la ocupación ilegal de la sede en Managua. El secretario general, Luis Almagro, presentó un informe sobre la ocupación y llamó a los Estados miembros a no permitir que esta acción se repita en América Latina. 7. Dictadura muestra a secuestrados políticos. Luego de más de un año en prisión bajo sospechas de malos tratos y pésimo estado mental y físico, la dictadura de Daniel Ortega divulgó por primera vez en julio de este año fotos de los secuestrados políticos nicaragüenses que han alzado su voz en contra de la administración Ortega Murillo, o bien pretendían ser candidatos a presentarse en la contienda electoral. El régimen divulgó fotografías de los secuestrados solo días después que medios de comunicación nicaragüenses difundieran retratos hablados del estado físico de estos, entre ellos Félix Maradiaga, Tamara Dávila, Violeta Granera, Lester Alemán, Dora María Telles, entre otros. 8. Crece hostilidad contra la Iglesia Católica. El 4 de octubre la dictadura sandinista acusó de supuesta conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y la propagación de noticias falsas en perjuicio del estado de Nicaragua a los sacerdotes, seminadistas y un camarógrafo que acompañaban al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, cuando la guardia sandinista le impulsó curia por cárcel en el edificio de esa diócesis 60 días antes. El 22 de septiembre se realizó la audiencia preliminar contra los acompañantes del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, según reveló el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán. El 19 de agosto, la policía sandinista secuestró al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, luego de permanecer con otras nueve personas por 15 días en la curia episcopal de la ciudad de Matagalpa. La cierre de más de una decena de emisoras de radio y televisión en Matagalpa. El 10 de enero de 2023 se realizará el juicio contra el obispo de Matagalpa. La dictadura también secuestró a al menos seis sacerdotes en 2022, acusándolos de delitos comunes y propagación de noticias falsas. Además, al menos cuatro sacerdotes fueron desterrados y dos sacerdotes exiliados. El año 2022 fue el más funesto para la Iglesia Católica Nicaragüense al recibir de parte de la dictadura sandinista 140 ataques, procesos penales injustos y no apegados a lo que mandatan las leyes, confiscaciones, secuestros, discurso de odio, impedimento a la libertad de movilización, cierre de organizaciones sin fines de lucro y de medios de comunicación, exilios, profanaciones, amenazas, entre otros. 9. Cancelación de ONG. En 2022 fueron canceladas 2,594 ONGs nacionales y 295 extranjeras, para un total de 2,889. Como ya era habitual, las cancelaciones se concretaron por medio de un acuerdo ministerial para las ONG nacionales y una resolución administrativa para las extranjeras. 10. Persecución al periodismo independiente. En 2022, el periodismo independiente también fue víctima de la persecución de la dictadura. Periodistas independientes, incluyendo la redacción del diario La Prensa, se vieron obligados a abandonar Nicaragua para proteger su integridad. El exilio masivo de periodistas en 2022 se registró a partir de una cobertura del diario La Prensa a la expulsión de las monjitas de la Orden Misioneras de la Caridad. El informe de septiembre del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó un total de 20 medios cerrados, la mayoría de confesión católica, mientras que la organización Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN, registra más de 70 medios clausurados desde 2013. ¿Y vos, qué pensás del 2022? ¿Cómo te fue en este año? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.caféconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!